¡A ver que no me acuerdo yo! ¡Espérate! ¡Uh! ¡Te has puesto nervioso! Relájate Vamos a ver que se me ha dado un grado A ver que se me ha dado un grado A ver que se me ha dado un grado A ver que se me ha dado un grado A ver que se me ha dado un grado